de estas informaciones a Sandra León. Sandra, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por intervenir con nosotros y enhorabuena por las dos informaciones que habéis sacado, Miguel Ángel Pérez y tú, sobre lo que está ocurriendo más allá de lo que estamos viendo en primera plana, bueno, iba a decir en muchos periódicos, en algunos periódicos, con respecto al tema de María Sevilla. Cuéntanos, la policía judicial se pone a investigarlo, evidentemente la primera noticia, el primer hecho que constata es que no es una persona aislada, tiene una organización, se llama Infancia Libre, que asesora Podemos y, oh, gran descubrimiento, más de 50 casos similares. Más de 50 casos similares, efectivamente, a raíz de la detención de María Sevilla y, sobre todo, teniendo en cuenta que, además, en los meses inmediatamente posteriores también se detuvo a otras mujeres de Infancia Libre, la policía empieza a sospechar que, efectivamente, estos no son casos aislados, sino que detrás puede haber una organización criminal y así lo constata en un extenso informe que presenta a la fiscalía que consta de más de 200 páginas. Este informe fue fruto de una extensa investigación, como decimos, llegaron a entrevistar a más de 50 hombres cuyos hijos habían sido secuestrados por sus exparejas siguiendo exactamente el mismo patrón, el mismo modus operandi que María Sevilla. ¿Cuál era este patrón? ¿Cuál era este modus operandi? Pues, por un lado, presentar informes psiquiátricos falsos, que después se demostraban falsos y que, además, eran prácticamente idénticos entre sí, eran muy parecidos, algunos realmente eran exactamente iguales, y luego, por otro lado, presentar toda una serie de denuncias por abusos sexuales contra sus exparejas, que, finalmente, la justicia acababa tumbando y había demostrado, finalmente, inexistentes. De esas 50 entrevistas que hicieron, decidieron consolidar 20 casos, contrastar esos 20 casos y documentarlos para presentarlos, finalmente, a la Fiscalía, porque creían que eran los que más fácilmente se podía demostrar que tenían una conexión directa. Se lo presentaron a la Fiscalía porque, además, compartían unos mismos profesionales, y digo profesionales, entre comillas, porque estamos hablando de un psiquiatra y de una abogada, una ex juez, concretamente, Carmen Simón, que se encargaban de hacer este trabajo sucio. El primero, el psiquiatra Antonio Escudero, que era común a todos estos casos, se encargaba de elaborar los informes psiquiátricos y la ex jueza de elaborar todas esas denuncias de abusos sexuales. Además, también constataron que había toda una infraestructura común para mantenerse escondidas de la justicia, para mantener a los hijos alejados de sus exparejas. No hay que olvidar, Carlos, que María Sevilla consiguió retener a su hijo durante más de dos años, motivo por el que fue condenada en una finca de Villar de Cañas, en condiciones, además, totalmente insalubres, tal y como constataron los agentes que rescataron al pequeño. De hecho, recordaréis que, bueno, estuvo ese niño sin escolarizar, totalmente alejado de controles médicos, le faltaban vacunas por poner, encontraron en esa casa, además, inscripciones bíblicas, fue un caso, la verdad, es que muy llamativo. Y, de hecho, cuando se llevaron al niño los agentes, María Sevilla, al niño, le gritó, recuerda que tu padre es el diablo, llévate la Biblia porque la vas a necesitar. Efectivamente, bueno, como decimos, la información era muy exhaustiva, ese informe era muy exhaustivo, pero la Fiscalía, finalmente, en enero de 2020, dio carpetazo a este asunto. Claro, eso te quería preguntar, Sandra, con semejante investigación, con poco menos que una especie de manual de actuación perfectamente establecido, con las mismas personas, con una acusación de una policía judicial totalmente fundamentada, en muchísimos casos, de que aquello tenía toda la pinta, olía, parecía una organización criminal. ¿Con qué argumento la Fiscalía para la investigación? Bueno, el principal argumento, ellos decían que no había una conexión directa, pero la principal excusa sobre la que giraba todo era que, bueno, que había algunos casos que habían tenido lugar antes de la Constitución oficial de Infancia Libre como asociación, y otros después de que esta asociación, al menos sobre el papel, dejase de tener actividad. Esto, bueno, pues echaba atrás, según la Fiscalía, muchos casos, y además insistía en que no valía con que las personas de forma individual quisieran conseguir un fin, tuvieran un propósito, que era el de secuestrar a sus hijos para mantenernos alejados de sus padres, sino que la asociación tenía que perseguir ese fin y que eso, decían, con los casos que tenían sobre la mesa, era imposible demostrarlo. La verdad es que todas las fuentes conocedoras del caso, nos referimos a abogados, a jueces y demás, no entienden el por qué se dio carpetazo a esta investigación, porque creen que era un caso muy fundamentado, que todas esas entrevistas así lo constataban, además, insistimos, los mismos profesionales detrás de todos los casos, y bueno, pues al final, la sospecha que queda detrás, insistimos, de todas las fuentes conocedoras de esta investigación, es que la Fiscalía tenía detrás al Gobierno, claro. Claro, Sandra, es que, vamos a ver, me parece de maravilla que posteriormente todas esas dudas que dice plantear la Fiscalía durante el proceso judicial, se intenten dirimir, pero que cortes la investigación, oye, te han presentado 50 casos, ¿no te parece indiciario? Para iniciar esas diligencias, lo que se exige es que sea indiciario, que haya indicios, ¿no les valen 50 indicios? En España, en estos momentos, para ir contra determinadas cuestiones como el feminismo ultraradical, ¿cuántos casos necesitas? ¿50 no valen? ¿Qué vamos? ¿Al peso? ¿Cuántos se necesitan? Lo digo para que ya nos lo digan claramente, 1.500 casos. Y me consta, Carlos, que además había muchos más, o sea, la policía judicial, sabedora de que era un tema delicado, de que iba a generar mucha polémica, que podría generar un escándalo, fue muy concienzuda a la hora de seleccionar los casos que realmente compartían todos los pasos, todos los indicadores para compartir esa organización criminal, pero había muchísimos más. La policía, como decimos, entrevistó a 50 hombres, pero tenía sobre la mesa más de 150. O sea, que estamos hablando de que probablemente habría muchos, más. Lo que pasa es que, bueno, pues finalmente, sabedores de lo que podría suceder ya, dijeron, vamos a centrarnos en los que realmente no nos pueden tumbar. Finalmente se lo tumbaron y, como decimos, fuentes conocedoras del caso no entienden la motivación y creen que claramente hay, bueno, pues una razón política detrás de todo esto porque si no, no se entiende, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, efectivamente hubiera sido un escándalo, incluso aunque luego judicialmente pues no llegara a término el que se abriera un proceso judicial por una organización criminal de una asociación que, bueno, que recordemos que Podemos había llevado al Congreso de los Diputados y al Senado. Hubiera sido un escándalo de dimensiones, bueno, pues inimaginables, ¿no? y al final, pues efectivamente interesaba tumbarlo a un sector del gobierno cuanto menos. Sandra, muchísimas gracias y enhorabuena por esa investigación. Gracias a vosotros. O sea, el que toda una fiscalía diga, solo un momento, el que toda una fiscalía diga que es que como organización, o sea, Infancia Libre no se había inscrito en...